Y le llueven críticas a Alejo a raíz de lo que pasó ayer en el desafío, pues éste decidió aprovechar el papayazo y vengarse de Beta, quitándole el 50% del dinero, así como en su momento Beta también lo hizo. Éste habló de traición y de palabra, cosa que obviamente está siendo criticado por las personas que siguen de cerca el desafío, pues al darse cuenta que él no es una persona leal. Pues dicen que éste se atrevió a vender a Campanita, también vendió a Caratos y viene a hablar de lealtad y de palabra si a sus mismos compañeros los vendió. Además de eso está siendo llamado una persona ventajosa, porque no deja de pasar una oportunidad para sacar ventaja y provecho de cualquier estrategia. Aunque es parte del juego, pero muchos están criticando que él se las dé, de que es una persona muy noble y en realidad es una persona que solo busca su propio beneficio. Estos son los comentarios que están haciendo las personas a través de las redes sociales, yo quiero saber a ustedes qué opinan. ¿Coinciden con esto o no? ¿Creen que Alejo a todo de la mejor manera? Y pensando en sus excompañeros, así como lo pensó a la hora de ponerle chaleco, déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias!